La Tierra de la Escarcha, Sushair. El poder de Sirius congeló todo cuanto había en Sushair. Una prisión de hielo sólido que encierra a los malditos demonios flamíferos. Sin embargo, han empezado a surgir grietas en el hielo. Lord Sirius nos ordenó que encontráramos al guerrero de la Escarcha para luchar contra los demonios que volvían. Te encontramos a ti. El héroe de la arena de las Cortinas Rojas. Has demostrado tu valía en ese coliseo de dolor y muerte. Solo tú cuentas con el poder para salvar a Sushair del caos. Completamente despiertos, los demonios pronto invocaron a los muertos para reforzar sus líneas. Llevo mil años planeando mi venganza. Solo para que llegue un pedazo de... Tenían que ser detenidos, costara lo que costara. Has superado todas nuestras expectativas, guerrero de la Escarcha. Mas nuestro mundo corre un peligro mayor. Sigue la senda de la luz. Usa tu fuerza para expulsar a la oscuridad de este mundo. Te esperaba. El destino te ha traído aquí. Te doy la bienvenida al filo del mundo, Trixion. Sigue la senda de la luz. Las fuerzas del caos vuelven a ponerse en marcha. Las arcas salvaron al mundo en el pasado. Y las necesitamos de nuevo. Intenta abrir el tomo de la profecía. Te mostrará la senda de tu destino. Te mostrará la senda de tu destino. Están en marcha y cruza. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. ¡Ponte las pilas, chaval! ¡Hemos llegado! Próxima parada. ¡Trúa! ¡La tierra olvidada! Próxima parada. ¡Ponte las pilas! La siguiente parada es Prideholm. No te bajes aún. Vaya, entiendo. Nos bajaremos cuando se vayan. ¡Venga, vamos! Por fin estás aquí ¡Eh, tú! Ven aquí un segundo Un viaje duro, ¿eh? Te resultará útil más pronto que tarde Ponte el equipo desde el inventario ¡Me caes bien! Tienes la mirada que hay que tener para este trabajo Míralo, fíjate bien ¡Ayuda, aventurero! ¿Me puedes dar algo de agua? Gracias ¡Agua! ¡Agua potable! ¡Agua potable! ¡Vamos! ¡Acercaos! ¡Acelerad el paso con brío! Soy el capitán de la expedición Atrua. Llámame cerca. Consulta el mapa a menudo. La primera avanzadilla informó de que ya habían peinado la zona y no encontraron nada destacable. Capitán, hay trolls en el campamento. ¡Maldita sea! ¡Despertaos y coged las armas! ¡A matar trolls, se ha dicho! ¡Apresúrate! ¡Hay que defender el campamento! ¿De dónde salen todos estos trolls? ¡No dejéis títera con cabeza! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Vaya despilfarro de energía! ¡Suscríbete! 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 ¡Mucho miedo! ¡Baja el cuchillo! ¡Por favor! ¡Que otra persona atienda al sacerdote! ¡Nosotros deberíamos inspeccionar los alrededores! ¡Gracias! ¡La herida no es para tanto! Creo que ya es... ...demasiado tarde para ellos. Debe de haber costado una fortuna al sacerdote. Ya les he dado la poción a algunos. El tesoro es importante, pero salir con vida es lo que de verdad importa. Usa la poción con cabeza. ¡Suscríbete! 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 Nunca sabemos qué puede ocurrir, así que será mejor prepararse para lo peor. ¡Suscríbete! 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 ¡Por aquí! ¡Venid todos! ¡Vamos a atravesar la barrera para avanzar! Se cree que las ruinas de Truha están protegidas por los dioses. Con tantas trampas y techos desmoronándose, debemos tener cuidado. ¡Guau! ¡Estas estatuas gigantes se construyeron a imagen y semejanza de los dioses! El propio Regulus creó el Arca, la luz eterna de la creación. El Arca contiene un gran poder. El poder de crear y el poder de destruir. Como un dios. Si al menos supiéramos dónde se encuentra... Oye, ¿vas a estar así todo el día, sacerdote? Tiene razón. Deberíamos guardar silencio. ¡Mira! ¡Lo hemos conseguido! Este sitio no parece muy normal. Parece que vamos por buen camino. ¡Sígueme y mira por dónde pisas! ¡A quien madruga, Dios le ayuda! ¡Eh! ¡No te muevas! ¡Otra vez los trolls! ¡Tendremos que abrirnos paso! ¡Preparados! ¡Vaos para! ¡Vaos para! ¡Ve! ¡Ven! ¡Vienen más trolls! ¡Esto no tiene fin! ¡Proteged vuestra dios! ¡Está bien! ¡A cubierto a todos! ¡Cuento contigo! ¡No me puedo creer que te hayas cargado el puente! ¿Y los que se quedan atrapados al otro lado, qué? No me llores. Es que tienes ganas de morir. No quedaba otra. Me alegro de que estéis sanos y salvos. Buscaba una decisión racional para salvarnos a todos. Parece ser la entrada a la ciudad, pero está bloqueada. Oye, sacerdote. ¿Qué pone ahí? Ante la duda. ¡Una bomba que sacuda! Corre tan rápido como puedas cuando la detones. Pues sí que explota rápido. Espero que no nos pase nada. ¡No se mueve lo más mínimo! Esto... Es magia ancestral. ¡Joder! Esa piedra no cede ni un poco. ¿Habrá otra forma? No se mueve. No se mueve. Está abierta. ¿Qué es esto? Oye, Capitán, me parece que todo esto va a ser en vano. ¿Cómo? ¡Ese sacerdote insolente! ¡He recorrido todo este camino para nada! Calma, se te compensará debidamente. Bueno, veamos. ¡Las Ruinas Ocultas! Han estado aquí siempre. ¿Cómo lo has hecho? ¡Vamos a ser ricos! ¡Hemos llegado! ¡Vamos! Creo que el tesoro está por ahí. ¡Eh! ¡Esperadme! ¡Ya he usado los más potentes! ¡Nil, acércame los explosivos! ¡Ah! Tiene que haber algún dispositivo secreto para abrir el templo por alguna parte. ¡Vamos a buscarlo! ¡Muy! ¡Vamos a buscarlos! ¡Vamos a buscarlo! ¡Vamos! ¡Vamos a buscarlo! ¡Vamos! Veo que el novato tiene recursos. ¡Ja, ja, ja! ¡Rápido! Tengo un mal presentimiento sobre esto ¡Mira! ¡El tesoro! ¡Quita las manos del tesoro! ¡Yo estoy a cargo! ¡Hazte a un lado! ¡Parad, avariciosos insensatos! ¡Mirad fuera! ¡Ah! ¡Demonios! ¿Cómo han llegado hasta aquí? ¡Van a acabar con nosotros aquí! ¡Van a la mierda, el contrato! ¡Coged cuanto podáis! Ese no era el trato ¡Quién tiene la espada pone las normas, chaval! ¡Coge la piedra! ¡No, no, no la toques! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Fuera! ¡Parad! ¡Es una trampa! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Por favor, no dejes que me muera! ¡Atrás! Su avaricia os habría matado a los dos. ¡Para, yo me encargo! ¿A dónde lleva este camino? Solo quedamos tú y yo. ¡No! ¿Por dónde vamos? ¿Estás bien? ¡Oh! Has sobrevivido Busquemos la forma de subir ¿Qué oscuro está? No veo nada ¿Tú ves algo? ¡Por aquí! ¡Lo he encontrado! ¡Coge esto y sube! ¡Por fin lo he encontrado! ¿Pero qué? ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Gracias! 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 Cuando la luz del destino alcance los confines del mundo, el vigilante alado mostrará el camino hacia la luz de la creación. Cuando el caos del abismo vuelva a abrir los ojos, tú seguirás el orgullo de los leones hasta su inicio. El destino te llama, o elegido. ¿Estás bien? ¡Gracias! ¡Apada! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues... Aquí es donde nos separamos. Pero no te preocupes, volveremos a vernos. Tú y yo tenemos un destino. El orgullo de los leones. Entonces es Breitholm. Pongámonos en marcha. No hagamos esperar al destino. Se rumorea que un sacerdote famoso llega hoy. Yo también he oído hablar de él. Vaya reputación se gastan. Dicen que puede curar cualquier enfermedad. Se dice que viaja por el mundo curando a la gente. He oído que viene a buscar algo. ¿Cómo será? Acaba de pasar. ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿De verdad es él? Parece muy joven. No tiene poderes curativos. No, 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 no. Más bien, parece débil. Eso no lo habría dicho nunca. Papá, ¿quién es? Un sacerdote muy famoso. Increíble. Bienvenido a Parahidholm, santo. Muchísimas gracias por esta cálida bienvenida. El padre Barut y el resto de la aldea guardan impaciente su llegada a la catedral. En ese caso, será mejor que no haga esperar al padre Barut. Silencio, preparaos. Ahora. ¡Muerza! ¡Corre! ¡Corre! ¡Chap! Gracias por salvarme. ¿Te diriges a Prideholm? ¿Qué te trae por Prideholm? Ah, con que estás buscando el arca, ¿eh? ¿Sabes? La mayoría de la gente tacha el arca de mito. Lo cierto es que yo también busco el arca. Según dicen, hay una losa de piedra en este pueblo que alberga información secreta sobre ella. ¡Qué coincidencia! Tal vez podamos viajar juntos y ver... ¡Hielos! ¡Aguanta! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Gracias! ¡Ay, no! ¡Me han estado siguiendo todo el camino! ¡Cuidado! ¡Vienen más! ¡No! ¡Vamos! 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 Creo que ese era el último Por los dioses ¿No te has hecho daño? Tanta gente Dicen que está sanando a la gente Los demás sacerdotes se dieron por vencidos Siente el calor de la luz Y sana Ya no duele Muchas gracias Por los dioses Las heridas de Ana han sanado ¿Eres tú? ¿Estás aquí? Padre Barut Esta aventurera me ha salvado Ah, ¿con qué eras tú? Veo bondad en tu mirada La aventurera también busca el arca No me digas Tenemos mucho de qué hablar Entonces ¿Esta es la losa? Exacto Contiene toda la información que se ha transmitido del arca durante generaciones Bueno, en teoría Como habrás notado Falta una parte Una gran parte ¿Qué fue de ella? La losa ya estaba así cuando llegó a la catedral Creo que se perdió mientras la transportaban Nuestros intentos Nuestros intentos de recuperarla fracasaron En realidad Nadie sabe cómo esa parte de la losa de piedra llegó a desaparecer ¿Qué fue de ella? ¿Qué fue de ella? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú eres quien salvó al Padre Armel. Casi es la hora del servicio. Brightholm es una tierra bendecida. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo que la otra mitad de la losa de piedra está en la catedral? ¿Ahora me entero de que había otra mitad? ¡Suscríbete al canal! ¡Esto no me va a emborrachar! ¡Otra ronda aquí! ¡Veo a muchos aventureros por aquí últimamente! ¡Oye, hay novedades! Brightholm es una ciudad que rebosa historia religiosa. La estatua del león de la plaza del pueblo honra a los sacerdotes que se enfrentaron a los demonios. Los habitantes de la ciudad rezan en agradecimiento a los sacerdotes todos los días. Desde fuera, Brightholm puede parecer una aldea normal. Pero se trata de uno de los lugares más sagrados del mundo. Brightholm sigue siendo un destino de peregrinaje muy popular. ¡Parece que pesa! ¿La losa de piedra de la catedral? Ah, la que tiene algo grabado sobre el arca, ¿no? Resulta un poco inocente que te creas una historia inventada como esa. ¿Ha pasado algo emocionante hoy? ¡Parece que pesa! ¡Parece que pesa! ¡Parece que pesa! ¡Parece que pesa! Necesito más imágenes para componer una canción ¡Oh! ¡Eres un aventurero en busca del arca! ¿Te gusta Brightholm, aventurero? Póllate un día maravilloso ¡Buen trabajo! Cada vez que rellenes el tomo, la asociación te recompensará Necesito más imágenes para componer una canción ¿Un trozo de losa? ¿Qué? ¿Andas buscando el arca? Eres como Ruden ¿Has encontrado algo especial? Es de cajón pensar que si allí hubiera una pista del arca, ya la habrían encontrado ¡Ah! ¡Ah! ¡Que Eculus ampare esta alma! ¡Necesito más imágenes para componer una canción! ¡Vamos! Hermanos y hermanas, recemos. ¡Que Eculus ampare esta alma! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Los canteros de Lothill podrían ayudarte. 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 ¿De dónde eres, aventure? Cuidado con los ladrones de tumbas. Los ladrones de tumbas, garra venenosa, han aumentado. Si te refieres a la pieza que falta de la losa de la catedral, yo tampoco sé dónde está. ¿Para qué la necesitas? Hace tiempo, una horda de demonios invadió el mundo mortal. Fue la guerra de la cadena. Nombre apropiado, pues aún no hemos podido liberarnos de ella. Nombre apropiado, pues aún no hemos podido liberarnos de ella. Nombre apropiado, pues aún no hemos podido liberar, así que con torte a la catedral. A la catedral de la catedral. ¡Guy bien! ¡Guy bien! ¡Cantado con la catedral! ¡Apropiado! ¡Guy bien! ¡Guy bien! ¡Guy bien! ¡Guy bien! ¡Suscríbete! 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 Unos pocos héroes dieron con ella Estos siete héroes son los Siderales Las distintas razas del mundo mortal Se unieron a los Siderales para derrotar a los demonios Y poner fin de una vez por todas a la guerra de la cadena ¡Ah! Ahí estás ¿Investigas las ruinas pétreas? Tiempo A Los Siderales usaron el poder del Arca para derrotar a los demonios Ahora, esa misma oscuridad ha vuelto al mundo mortal Por eso mismo he viajado por el mundo en busca del Arca Todos dicen que el Arca solo es una leyenda La losa de piedra es la clave para encontrarla Me alegra conocer al fin a alguien que cree que el Arca es real Ahora, si me disculpas, debo continuar Avísame si descubres algo ¡Ah! 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 No bajes la guardia La losa de piedra de la llave ¿Te refieres a la que sacaron del oratorio este? Los ladrones de tumbas garra venenosa han aumentado ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡¿Cómo sabéis pisar esto?! ¡Encontré la losa! ¡Hay que proteger la capilla! ¡Vamos! ¡Busca los restos! Gracias por la ayuda. Cuéntale a Al lo que ha ocurrido, por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡No bajes la guardia! Esos malditos ladrones de tumbas garra venenosas se aliaron contra los guardias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Los ladrones Puede que estos suministros no basten He terminado de analizar a los ladrones de tumbas ¡Gracias! 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 ¡Encuentra la losa cueste lo que cueste! ¡Si fallas, estamos todos muertos! Llevad a todo el mundo a Lockheel y buscad Si encontráis la rosa, ponedla a buen recaudo en el escondite Según esta nota, los que están buscando la losa se reunirán en el escondite ¡No bajes la guardia! ¡No bajes la guardia! ¡No bajes la guardia! Me pregunto si saben lo que están haciendo Aquí es donde Ow envió a los ladrones de tumbas ¡No bajes la guardia! 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 ¡Suscríbete! 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 El líder de los ladrones de tumbas escribió Hemos localizado el objeto en el valle espiral Esos ladrones de tumbas podrían destruir el tripuerto ¿Que los ladrones de tumbas buscan una pieza de la losa en la catedral de Prygón? ¡Huelo miel! ¿De dónde viene eso? ¡Huelo miel! ¿De dónde viene eso? ¡Huelo miel! ¿De dónde viene eso? ¡Huelo miel! ¡Huelo miel! ¡Torteros inútiles! ¡Las ruinas del Bosque de Espirales están infestadas de ladrones de tumbas garra venenosa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tú no vas a ninguna parte! ¡Atacad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Porteros inútiles! Los ladrones de tumbas Garra Venenosa han elegido algún lugar remoto del camino para su escondite ¡Porteros inútiles! Salido de Sueño Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡C'? ¡Por fin! Un sacerdote con carácter. Me toca. Pagarás por lo que le has hecho a esta gente. ¡Aaah! 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 ¡Cuánto poder! ¿Eres un Delein? Interesante... Es una pena, pero he de irme. Volveremos a vernos. ¡Barut! Armel, has vuelto a usar el poder. Lo sé. No tenía opción. Cuanto más lo usas, más te consume su oscuridad. No volveré a usarlo. En cuanto a lo que acabas de ver... Soy un Delaine. Mitad demonio, mitad humano. Pero ahora, la losa... Está a salvo. Igual que sus secretos. Todo gracias a vosotros. Esta losa, ahora completa, esconde la ubicación de la mítica Arca del Rey Lutera. Quédate en la aldea un par de días. Te contaré lo que averigüe sobre la losa cuando la situación aquí sea más estable. Testamento de la Mítica Arca del bebé Seturo y suciente de Lilas, thinner species y Yukiko Zえるaste Salmo 47 янas en eljoycu Buenos días. Espero que hayas descansado. En la catedral te espera el mismísimo Padre Barut. ¡Otra! ¡Otra ronda aquí! ¡Esto no me va a emborrachar! 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 ¿Cómo puedo llegar a ser mejor cocinera? ¡Esto no me va a emborrachar! ¡Esto no me va a emborrachar! Todo da vueltas. ¿Cómo puedo llegar a ser mejor cocinera? Las reparaciones ya casi han terminado. Oye, ¿hay novedades? No, no, no. No, no, no. Oye, ¿hay novedades? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video